Buenas tardes, buenas tardes. Reciben saludos a mi amigo Délio Gómez, sonido de la canasta basqueña. Mira en dónde andamos, acá bien lejos. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno. Muy bien, bien, pero... No muy bien, bien, pero feliz. Nos manda su hija. Nos manda a visitar a su mamá. Es María Jiménez, ¿verdad? Sí, hija. Ah, vení a saber a la señora Délia. ¿Ahí está ella? Sí, ahí está. A ver, es que le mando una sorpresa. No, 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 no. Vamos a pasar una sorpresa. Venga, venga para acá. Acá andamos en Amatengo, paisanos. Buenas tardes. Con permiso. Andamos buscando a la señora Délia, muy famosa en Amatengo. ¿No la conoce usted? No, la conoce. A la señora Délia, ¿cómo está usted? Muy bien. Señora Délia. Sí, yo. Ah, por venirnos a visitarla. Nos mandó su hija. Y su yerno, sí, claro. Ah, ella sí. Sí, es este... Sí, nos mandó su hija. María, María. María Jiménez y Raimundo. Y Raimundo. ¿Sí, es su cumpleaños? Sí, hoy es mi cumpleaños. Y esto, porque están vivos después de ir a su cumpleaños. Están vivos, mire, ya lo puedo. Tan chiquito todavía, ¿ah? Tan chiquito todavía, por eso. Oye, pasamos, nos invita a platicar. Ah, sí, pásese. Árale, pues. Pásese. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Sí? Bien. Ah, qué bueno. Sí. Pues sí, vamos a platicar un ratito aquí a ver qué hay de nuevo. Permítame. Ella necesita saber. Sí, pues sí, yo los quiero mucho a todos mis hijos y este, ahora ella también la quiero mucho, mi yerno, mis nietos, Carlos. Sí, pues mándeles un saludo, dígales que aquí estamos con usted, sus amigos de la canasta oaxaqueña. Sí, pues ya, ya están aquí, ya llegaron, mija, ya están aquí, pues estoy muy contenta, muy agradecida. Siempre les digo que hoy que estoy viva, que, pues que me hagan lo que quieren ellos, porque ya de muerta, pues ya, aunque ya no me pongan ni una flor. A ver, vino mi esposa conmigo y me trajo un pastel, le trajemos un pastelito, pero. Ay, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Esa es para usted, se lo manda. Sí, a ver, ayúdele, ayúdele, mija. Me lo manda, mija. Ayúdele. Y este arreglo, ven para acá, por favor. Sí, es su lleno. Y este arreglo floral, mire. Muchas gracias. Párese para que la reciba, verá. Quítala la silla, mija, por favor. Quítala la silla, corazón. Quítala. ¿Le gustó? Sí, me gustó. ¿Qué tal le está? Está bonito. Está bonito, está bien bonito. Ah, bueno. Está bien bonito. Este, no lo va a poder porque está muy pesado. Sí, está pesado. No puede. Le ponlo acá, si quieres, en la sillita. Acá, acá, si quieres, en la sillita. Y así, quítala la silla, por favor. Y le manda esto, mire. Esto es suyo. ¿Qué le parece? Muchas gracias de mis hijos, eh. Estoy muy contenta. Y así, quítala la silla. Y así, quítala la silla. Quítala la silla. Y así, quítala la silla. Y así, quítala la silla. Pues esta es su música ¿Qué tal? ¿Le gustó? Unas mañanitas Sí, cómo no Pues Permítame Claro que sí, pues muchas felicidades Señora Adela Muchas felicidades Pues síguela pasando bonito Vamos a continuar en esta bonita mañana La tierra del buen mezcal Claro que sí, aquí en Amatengo San Agustín, Amatengo, claro que sí Vamos a dedicarle esta bonita melodía Especialmente para ustedes con mucho cariño De parte de su hija, esto dice así Señora, señora, dice A ti que peleaste en tu amor y tu espacios A ti que peleaste en tu amor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en tu ayuda A ti que peleaste en tu amor y cansanción A ti que peleaste en tu amor y cansanción A ti que peleaste en tu amor y cansanción A ti que peleaste en tu amor y cansanción A ti que peleaste en tu amor y cansanción A ti que peleaste en tu amor y cansanción Buenas tardes Mira que están haciendo el molito Que tal Que tal está quedando Rico verdad Que tal paisanos Y aquí El calito de pollo Con ese lo vamos mezclando Que bonito Que tal paisanos Ya va a estar Como saben cuando ya está Ya va a herver Que hierve Que está hervido Que está herviendo bastante Con que se hierve y hierve un rato Perfecto Ah por qué dale pues Acá seguí Muchas gracias ¿Qué les parece? Bravo, bravo, bravo Los aplausos son para la señora Adelita Claro que sí Felicidades De su hija Mari y esposo de Raimundo Mari Jiménez y Raimundo Es su yerno, ah, Raimundo Sí Mari y su hija De su hija Mari y de su yerno Raimundo El más consentido ¿Es el más consentido o hay otros? Es el único Es el único Por eso digo Es el más consentido También las suegras tienen su Así como tienen un hijo consentido Así verdad Tienen un yerno consentido Así iguales Iguales No hay distinción No Para nada Todos los hiervos Igual Ah bueno ya escucharon Ahora después A todos les va a tocar Dice que a todos les va a tocar Partes iguales Ok Las tienen que regresar Porque si no ¿Quién va a tener estas tierras? Pues imagínese ¿Eh? ¿Qué tal? Échenle ganas Para que pronto Ya estén por acá ¿Verdad? Sí, claro Claro que sí Saludito de sus amigos Los charros oaxaqueños Haciendo presencia En este bonito evento En compañía con la canasta oaxaqueña Claro que sí Saluditos Este Mari y Raimundo Dios los bendiga Y mucho éxito para ustedes Claro que sí Pues vamos a continuar En este bonito día Este Ya quieren bailar Ustedes Sí, sí Sí, sí Sí, sí Claro A ver ¿Cómo se llama el señor? El chapelán Don Pedro Don Pedro Don Pedro Don Pedro Don Pedro La quinceañera ya quiere bailar Sí, bailar Sí, bailar Sí 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 No nos pegan No nos pegan No nos pegan Claro que sí Vamos a continuar Pues Vale Este soy yo Es que nuestra tierra Paisa Así Así es nuestra tierra Por acá Muy bien Tremé 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 Qué les parece este lugar Paisanos Qué bonito Qué tal Qué bonita Qué bonita Y aquí la fruta Solo se cae Está muy bonita Las plantas Qué bonito lugar Paisanos Hay muchos magueyes Me parece que es Spadín Qué tal Pues así es nuestra tierra Así es Oaxaca Este video va con mucho cariño Para Adele Y para nuestros amigos Del Facebook Y para nuestros amigos A ver pues Aquí estamos en Amatengo Como dicen aquí, es la tierra del mezcal Nosotros tampoco Yo estaba yo lavando Preparando la ropa para los niños Mañana que llevan a la escuela otra vez Aquí ellos estaban cocinando Cada quien en su quehacer De repente nos habla aquí el amigo y nos dice Vámonos a San Agustín Esta es su fiesta, disfrútenla ¿Está contenta? Sí, está contenta Pues que su hija lo sepa Sí, estamos muy contentísimos Sí, ya sé Y ahorita ya iba a llorar Pero se aguantó Se aguantó como los machos Pero su hija sabe que la quiere Su hija sabe que los quiere mucho Sí, así Pues ella nos quiere a nosotros Y nosotros a ellos Sí, y todos, ¿verdad? Todos los hijos, sí Sí, son cuatro Pero pues nosotros queremos igual a todos Ni yernos, nueras, nietos, nietos No hay distinción No hay distinción de nada Ah, qué bonito Pues ya fuimos a grabar allí No están los maguey ¿Es qué maguey es ese? ¿Espadín? Es este maguey Bueno, no solo di uno Hay espadín, erruqueño, coyote De todo ¿Sí? Ah, crey que era un solo, mire Esta es la ignorancia Sí De todo Osvalo, le fue esta su música Disfrute el aborador Claro que sí Y esto suena así Con mucho gusto para todos Ya llegaron las tortillas para el molito ¿Qué tal? El molito pues ya Y ya casi está listo El molito ya casi casi Ya está hirviendo ¿Eh? ¿Qué tal? Ya casi casi Y nomás me dijeron que Viervo Un poquitito Y en cuanto hierva Queda listo En cuanto hierva ¡Suscríbete! 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 Amatengo, su amigo de Rodrigo Gómez, amigo de la canasta baquinha Aquí estamos, en el comienzo de la amiga derecha Para bailar, pásenle, pásenle, saque la quinceañera Poquito, para que lo vean sus hijas, que está feliz Pásenle, 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 pásenle Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, 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 pásenle ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Hágale bullying al mariachi! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Fuera de usted, no puede! ¿Se lo esperaba usted? ¡No era la festeja! ¡No, verdad! Nosotros tampoco. Yo estaba yo lavando. Ellos preparando la ropa para los niños mañana que llevan a la escuela otra vez. La comida. Estaba preparando. Estaban cocinando. Cada quien nos hizo que hacer. La gente nos habla aquí al amigo y nos dice, ¡Vámonos a San Agustín! ¡Claro que sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Esta es su vida, está disfrútenlo. ¿Está contenta? Sí, sí. Está contenta. Sí, está contenta. Para que su hija lo sepa, ¿ok? Sí, está muy contentísimo. Sí, ya sé. ¡Y es fuerte! ¡Habla de la patrón! ¡Qué fuerte! ¡Se ha matado con los machos! ¡Eso sí! ¡Pero su hija sabe que la quiere! ¡No, sí! ¡No quiere mucha! ¡Sí, así! ¡Pues ella nos quiere a nosotros y nosotros a ella! ¡Sí! ¡A todos, ¿verdad? ¡A todos, sí! ¡Sí, a todos! Son cuatro, pero nosotros queremos igual a todos. Yernos, nueras, nietos, nietos. No hay distinción. No hay distinción de nadie. ¡Ah, pues qué bonito! Sí, sí. Pues yo fui a grabar allí, nos llamamos Magui. ¿Qué Magui es ese? ¿Espadín? Es este Magui. Bueno, no solo allí no hay espadín, arroqueño, coyote, de todo. ¿Sí? ¡Ah, creí que era un solo, mire! Esa es la ignorancia. Es de todo. Bueno, pues bueno, le cuesta su música, disfruta el abonador. Claro que sí, y esto suena así con mucho gusto para ustedes. La Feria de las Flores. Y dice así... Me gusta cantar de adviento porque fuera a mis notares. No hay serlo que se me impide, ni cuacú, que se me atreve. Suena así con Dios y a las Flores. Esto es una de Frankie Me ley. Aquí estamos con la amiga Adela. de parte de su hija María y su yerno Raimundo. El hinoa y el retino, el hinoa me fue muy lejos, y tras tus años, de ella doy consejos. A través de las montañas, la venía a ver las flores, acá hay una rosa oralla, es la flor de mis amores. Música Desde San Agustín Amartengo, paisanos, saludos. De sus amigos de la canasta oaxaqueña. También doña Adelita, ya le sabe a la grabación, miren. Claro, aquí se lo vamos a pasar, no se preocupe, sí, sí, no se preocupe por eso. Sí, claro, no se preocupe. Aquí vino especialmente a grabar este hermoso momento, que va a ser inolvidable, ¿verdad? ¿Cuándo se le va a olvidar? No. Nunca, ¿verdad? Nunca. Ah, bueno. Pues tampoco. Hombre, pues, qué bueno, señora Adelita, pues, también nosotros, los que estamos aquí, también queremos mucho a nuestros paisanos que están allá, porque de una o de otra manera, pues nos vamos ayudando. Nosotros estamos aquí, ellos están allá, nos ayudamos mutuamente, claro que sí. Pues, este, vamos a continuar, pues, este, con mucho cariño para usted, esta bonita melodía titulada Gema. Dice así. Dice así. Que bueno. Y Jazza. Dice así. ¡Gracias! 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 este para la mamá también cielo rojo va para ustedes pues cielo rojo dice así este bonito guapango de los hermanos aizar cielo rojo solo en tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer y el cielo me contesta cuando pregunto por mi vida olvidarte desde la noche desde la noche que te perdí solo me contesta cuando pregunto por mi vida como a que yo te pude que si te encuentro que si te encuentro olvídalo pásalo y ya no te acuerdes de aquel ayer olvídalo pásalo y ya no te acuerdes de aquel ayer ah ah Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Todos juntos A un cielo azul Dios cuando despertó En cielo el rupo De maldación Hablé de aquella triste De aquella triste Separación Mientras yo Quiero que me quedo Vuelve a querer En mi amor Yo no aquello que busco Y si me encuentro Y si me encuentro Me voy a encontrar Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Bravo, 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 bravo Aquí seguimos amigos Saludos amigos De Leo Gómez Saludos de la canasta Ok Estamos en San Agustín Amatengo, Oaxaca, México Amatengo, oaxaca, México